Yo empiezo, luego el Shaman y luego tú, chao Arriba están todos ¡Cállate! No lo ves ¿Por qué? Ja 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 Aaaaaaah Bárié Automario No, no. No, no. Tengo botes de manadas. Quieren que este? No sé. Ya, en mi cuenta me doy a esta gente. Si. 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 Pero, en mi cuenta, cuando todo es burro, es decir, ¿está bien lo que te digo? Suele jugar esta parte con otro que todo es lo mismo. Así tenga, en este momento estoy 70 o 69 creo. Chisura en 10, chisura en 10, chisura en 10, chisura en 10. Buena. Chau, chau, acá, acá, acá. Nooo. Si. Who 있는데 quewho hanKENo. SANTO A included? Si ya está, Magnus. I regretamente. No, no. No, no, no. Y. Pueden divierten ulti del magmo Mátalos Mátalos ¿Cuánto tiene de número? ¿Con 5 a 6 está mandada? ¿Con 5 a 6 ya entran? Si me falta 200 no más Ulti, 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 ulti send Send, send, send Que tal cosa más? Bajos Nada, nada, nada Nada, nada ¡Suscríbete al canal! Ah, la causa. Que hora de atacar. Hola. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ojo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Oh, la vieja. Están teniendo un cepillo ahí. Ah, la vieja. El combo perfecto. ¡Sorra! ¡Sorralon, Jey! ¡Madre! ¡Sorralon, Jey! ¡Madre! ¡Sorralon, Jey! ¡Madre! ¡Sorralon, Tio! ¡No me has caído! A ver. ¡No! ¡No! ¡No me has caído! ¡Puta, me ha dejado este juego! ¡TP, tp! ¡Puta, tp! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Ulticen! ¡Ulticen! ¡Nice! ¡ brewing viene! ¡Oh, yo rejected guberto! ¡Gracias de shoderle! ¡Ar haz ahora! ¡Nие впереди! ¡Ni II! O si! Te envión en tuve ¡Esto... El hijo se cagó a la caquita ¡Fuera! 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 Fue en este guard Fue en este guard La mata a tabla Daga es tu muerto ¿Puede ser o no? ¡No! Eres malo tío Por mi madre Me ha dado como 5 golpes Y tú Te has partido Y luego has stoneado De hecho ni siquiera has stoneado Ha jalado después de stonear ¿Te das cuenta que basura eres? Deja de hablar grueso Yo me soy hermano Radiant Porque Puta el seca es una caca No te nada No te nada Ni quien te da No te amo No te animo Radiant Pal Regina Puta ya tengo otro ¿Por qué no termas 확vick tío? Si ni siquiera sebe escondar con el Dude ¿Por qué termas dsuite? Y momento de brillar Si no matas Al Airshaker Y al Magnus primero No vas a poder pelear Si quieres pelear Ve primero en esos dos Los matas y peleas con tu ulti Como tú quieras Si no, no vas a hacer nada Por la guarda estás entrando Por la guarda partiendo Si la Odusa usa ulti El CK baquea En cambio los otros Los tornean Y ya no puede baquear El que tuviera tantos items Mira, a ti me dije Super standard Sky Manga Ceto ¿Qué es esa basura? Si la CK tuviera mejor criterio Estaría ganando esa partida solo Alguien más llega acá Te pega limpio Vamos, ¿eh? No, no me paro No hace cualquiera La Odusa no tiene ulti Te pega más que todo lo que tienes ahorita Casar tu Daga te sirve más que todo lo que tienes ahorita Cámbialo Tu cetro no sirve Ya no puedo hablar con ese acá, es una mula Oye mula Tu daga por chatumari no te sirve lo demás Ponte tu daga por favor Si no matamos al manos primero Ya fue Oye gordito porque mierda eres tan lesuriento carajo Así pide son pan jejeje saludos prosor barriga Ustedes deberían saber Por que esto es así Ay ya Ya Lo peor es que podemos ganar weón Nooo Nooo El hon ha sacado CK Tiene un counter, dos counters Tres counters, cuatro counters Hasta este puede ser un ligero counter Cualquier héroe que se limpie tus copias Es un counter El hasta aquí Estuvo chévere Hasta aquí estaba chévere Pero una cosa es comprar bien Y otra cosa es jugar bien El weón ni se dignaba a usar su daga No tenia ni puta idea de quien matar Si tu compras esto Es porque buscas matar Con la daga les cuentas a los que son mas molestos No a los que hacen daño Primero los que son mas molestos Que seria El air shaker y el mangus El que hacía Ocupaba estos dos items Sin entrar y mataba O intentaba matar al ode o la medusa Se acababan estos dos items Ya no hacía nada No hacía nada No sabía como usar sus items Y a quien matar en el tiempo de su daga Cero criterio Bastardo Especialmente El problema era más Amado Esperándonos ante, ni a Amado Sí Ah